Hoy quiero llorar. Mañana no secaré. Pero hoy quiero llorar. Llorar, llorar y llorar. Hasta secar el río de lágrimas que hoy nacen desde un humano frío. Lloro porque no te puedo olvidar. Porque es un día difícil, difícil de recordar. Discúlpenme, señores. Mi alma no para de pensar. Mi corazón me habla y me dice que hoy quiero llorar. Mañana no secaré. Pero hoy quiero llorar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.